Hola, pues aquí trayéndoles un video para ayudarles a instalar Gen2 Este sistema operativo que puede ser a veces algo difícil de instalar Este video lo hago para ayudar a aquellos que tengan algún problema Hay diversas formas de instalar este sistema operativo La que yo les mostraré es haciéndolo desde el propio entorno gráfico de este sistema Bueno, les mostraré todo desde el principio para ver si reducir las mínimas dudas que puedan surgir Bueno, vamos a utilizar VirtualBox y a crear una nueva máquina virtual Voy a ponerle el nombre que quieran Bueno, aquí en el tamaño de RAM Les recomendaría que dejaran la predeterminada O si tienen una buena computadora y tienen memoria RAM para dar de sobra Pues entonces, pues adelante, ¿verdad? Pero con la predeterminada es lo suficiente Todo lo vamos a dar por default Next, next Aquí, antes que nada En el tamaño para el disco duro virtual Si les recomendaría dejarle alrededor de unos Mínimo, pues unos, no sé 17 GB Yo le daré unos 20 Bueno, eso dependería de cada quien Pueden darle el tamaño que quieran Y pues ya desagregándole vamos a correr la máquina virtual Vamos a seleccionar el ISO para cargar el sistema operativo Bueno, por mi parte Yo descargué una ISO El cual ya viene con el De un modo LIV Para instalarlo Y poder correrlo desde el mismo instante que ya lo tenemos Como pueden ver Como pueden ver Aquí se abrió con estas opciones Esta ventana Pueden correrlo De cualquiera de las dos Formas que quieran Bueno, ok Aquí nos dice que escojamos La distribución del teclado Ponemos 13 para que sea español Sin embargo estoy viendo Que varios No reconoció el Sistema De su teclado Y lo dejó como tal Así que Bueno En este tutorial Pues no va a haber mucha Mucho problema con eso Ya que lo que vamos a hacer Más que nada Va a ser el típico Copy Page Este Esta advertencia Es bastante Común Bueno Aquí se está cargando El sistema operativo Les remarco Este Todavía no está instalado Como tal Esta Este entorno Se cargó Directamente Desde la ISO No está instalado Como tal Bueno Lo que vamos a hacer Es irnos A abrir la terminal Ok Ok Ya se cambió Ya La Pantalla A un modo Más Grande Vamos a abrir La terminal Y vamos A abrir El navegador Ok Vamos a ver Que esté conectado Nuestra máquina A internet Bueno Si usamos VirtualBox Aquí podemos ver Debemos que estar conectado A NAT Para que Se conecta a internet Bueno Que nosotros Tengamos conectados A Estamos conectados A internet Si nuestro Host De la máquina Virtual En este caso Yo estoy en Windows Está conectado A internet La máquina Virtual También estará Conectada A internet Bueno Ya en el Navegador Vamos a Buscar Lo siguiente Y pues Procedemos a Buscar Una De Página Que nos Ayude Con La Instalación Bueno La página Que yo Les quiero Mencionar Que Les dejaré El link En la Descripción Del video Es una Guía En mi opinión Bastante Este Sencilla Y rápida Que nos Ayudará Bastante Y está Hecha Para Instalarse Desde el Entorno Gráfico Este Por lo General He visto Que a Los Que Tienen Que Lo Corren Simplemente Desde La Terminada Cuando Lo Instalan Pues Si Les Toma Algo De Tiempo Este Si no Lo Hacen Si no Tienen La La Página Como Tal Abierta En La Misma Este Májina Virtual Porque Ellos No Puedan Aplicar El Típico Copy Page Bueno Esta Es La Página Que Les Digo Y Pues Procedamos A La Instalación Nos Dice Que Iniciamos Con El Comando De Sudo Su Menos El Cual Nos Va A Permitir Loggearnos Como Root Bueno Aquí Nos Dice Que Ahora Vamos A Crear Las Particiones Para Instalar La Instalar Gentu Y Para Eso Pues Vamos A Ejecutar El Siguiente Comando Dfdix Pueden Hacerlo Con Otra Herramienta Que Les Permita Dar Este Hacer Las Particiones Pero Sin Embargo Como Les Digo Vamos A Seguir La Guía Para Que No Tengan Problemas Y Pues A Comenzar Vamos A Ver Como Podemos Ver Nos Dice Que El Disco Nos Dice El Bueno Nos Da Una Descripción Breve De Lo Que Sería El Disco Verdad Bueno Pues Procedemos A Crear La Primera Partición Para Eso Le Damos N Le Damos P Para Indicar Que Es Primary Nos Perdira Que Asignemos El Número De Partición Le Damos El Primero Bueno Cabe Decir Que Esto Está También Aquí En La Página Para Que No Tengan Problemas En Seguirlo Y Pues Nos Dice Que Aquí Nos Indica Que Este Es El Primer Sector O O Podemos Indicar Este Escribirlo O Simplemente Dar Enter Que Tomara El Primer Sector Por Default O Sea Este Mismo Para Ya No Tener Que Escribirlo Aquí Nos Dice Que La Primera Partición Pues Va A Ser De Unos 512 Y Para Eso Pues Vamos A Escribir Esto El Más 512 Y Pues No Hay Ningún Problema Nos Dice Que La Partición Ya Ha sido Creada Como Aquí Lo Podemos Ver Bueno Nosotros Vamos A Usar Tres Particiones Y Pues Vamos A Crearla La Segunda La Vamos A Hacer De Dos Gigas Vamos Con La Tercera Comprobamos Que También Se Creó La Segunda Bueno Aquí Como Les Digo Podemos Usar El Primer Sector Por Default Y Como Pues Es La Tercera Ustedes Decidirán Si Les Dan Todo Pueden Ponerle El Tamaño Pero Nosotros Le damos Enter Para Que Tome El Último Sector Ya Que Para Que Agarre Todo El Tamaño Restante Del Disco Duro Virtual Y Listo Podemos Ver Que Ya Se Han Sido Creadas Las Tres Particiones Y Pues Ahora Le damos W Un Ok Dice Que Ha Sido Todo Ha Salido Bien Y Pues Procedemos A darle El Formato A Las Particiones Como Yo Les Decía Es Recomendable Que Puedan Tener Esta Página Dentro De Su Entorno Gráfico Para Que Puedan Hacer El Típico Copy Page Como Pueden Ver Es Bastante Sencillo De Esta Manera Ya Que Como Les Mencionaba Al Principio Algunos Compañeros Han Tenido Problemas De Que Pues La Distribución Cambia Del Teclado Y Pues Algunos No Pueden Encontrar Las Comillas Los Las Diagonales Y Pues Entonces Tienen Que Andar Viendo Y Pues Se Tardan Un Poco Más Bueno Dice Que Vamos A Montar Los Archivos Del Sistema Y Pues Si Se Dan Cuenta Es Bastante Rápido Hacer El Que Que Lo Que Estamos Haciendo Pues En Este Momento Pues Estamos Creando Y Montando Las Carpetas Para El Sistema Por Por Ejemplo Esta Línea Es Una De Las Que Más Problemas Le He Dado A Mis Compañeros Ya Que No Pueden Copiar Este Tipo De Comillas O No Saben Cómo Sacarlas De Su Teclado Ya Que Como Les Digo Al Cargar El Sistema Pues No Les Respeto El Su Distribución Y Pues Entonces Ahora No Saben O Cómo Sacarlas Y Pues Incluso Con El Código ASCII Pues Les Les Ha Dificultado Pero Por Eso Les Digo Que Es Muy Recomendado Que Puedan Este Puedan Abrir Su Su Página Aquí Para Que Como Les Digo Hagan El Típico Copy Page Bueno Este Es Uno De Los Procesos Más Tardados De hecho Pues Es El Más Tardado Aquí Es Con Esta Instrucción Lo Que Estamos Haciendo Es Copiar Ya Los Archivos De La ISO A Las Particiones Pues Entonces Es Aquí Donde Pues Si Se Toma Más Tiempo Pausar El Video Y Cuando Termine Pues Continuaremos Bueno Aquí Ya Hemos Acabado De Pasar Todos Los Copiar Todos Los Archivos Estas Son Las Dos Que Ya Ya Ejecuté Para Copiar Y Para Adelantar El Video Ustedes Pues Deberían Ejecutarlas Para Proceder Hasta Donde Voy Bueno Ahora Vamos a Proceder A Seguir Con Con La Creación De Las Carpetas Que Se Van A Necesitar Para Las Siguientes Configuraciones Ya Después Que Hacemos Cada Uno De Los Pasos Anteriores Como El Copiado Que Para Mi Es El Más Obviamente El Más Tedioso Porque Si Se Tarda Algo Pues Entonces Simplemente Ya Sería De Ejecutar Los Siguientes Comandos Ya Que Lo Demás Si Hemos Trabajado Con Alguna Otra Distribución De Linus Ya Estaremos Familiarizados Con Este Tipo De Comandos Como Pueden Ver Simplemente Ya Estamos Haciendo El Típico Copy Page No Nos Tardamos Nada Si Al Caso Será Algo Tedioso Estar Copiando Y Pegando Pero Es Bastante Sencillo A Comparación De Otras Tipo De Instalación Por Ejemplo También Podemos Haberlo Instalado Desde Otra Distribución De Linus Por Ejemplo Desde Ubuntu Tenemos Obviamente Tenemos Que Instalar Ubuntu Y Ya Desde Ubuntu Tendríamos Que Haber Este Podemos Ya Hacer La Instalación De Gento Entonces Pues Si Es Algo Tedioso Tener Que Andar Instalando Dos Sistemas Operativos Aquí Esta No También Es Algo Tardita Pero No No Es Tanto Como Las Otras En Caso De Que Pues Le Salga Algún Error De Que Digamos Que El Archivo No Exista O El Directorio Simplemente Tienen Que Buscar El Comando De La Creación De La De La Carpeta Y Ejecutarlo Para Que Se Crea Pero Si Siguen Como Va Todo Pues No Creo Que Se Les Presente Simplemente Es Que A Veces Si No Se Se Pasa Uno Se Puede Saltar Algún Comando Y Pues Que Pueda Resultar Algún Error Pero Si Lo Hacen Con Cuidado Pues No Tienen Que Presentar Ningún Si Se Preguntan Que Hace Este Tipo De De Comandos Pues Obviamente En su Descripción Dice Pero En Simples Palabras Estamos Regresando A Todo Su De 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 Algunas Configuraciones Este Comando Que Se Acaba De Ejecutar Abri Este Archivo Nano Es Un Editor De Texto Desde Consola Y Nos Dice Que Lo Que Vamos A Hacer Es Bastante Sencillo Simplemente Vamos A Agarrar Esto Que Ya Tiene Por Default Y Vamos A Borrarlo Y Ahí Está Le Si Le Le Damos Center Vamos A Abrirlo Y Si Se Guardó Correctamente Que Es Lo Que Hicimos En Este Pues Configuramos El F Setup Y Vamos A Hacer Configurar El Kernel Si Ya Han Manejado Algo Como Les Mencionaba Antes Alguna Otra Distribución Pues Saban De Lo Que Me Refiero Y Pues No Tendrán Esto No Se Les Hará Nada Extraño Ni Nada Nuevo Igual Vamos A Editar Este Archivo Ok Borramos Esta Línea Estas Líneas Las Podemos Dejar Las Pueden Borrar Si Pero No Veo La Necesidad Ya Que Están Comentadas Con El Hashtag Se Comenta Y Pues No Tienen Nada Simplemente Borramos Las Dos Líneas Que Aparecen Que Era El Time O Si Quieren Dejárselas Simplemente Agregar Estas Líneas También Pero Ya Es De De Su Preferencia Ok Que Vamos A Hacer Ahora Pues Vamos A Configurar El Group Que Es Esto Pues Simplemente Es El Programa Que Vamos Que Va A Hacer Que Arranque El Sistema Operativo O Sistemas Operativos Dependiendo De Como Y Pues Que Tal Ya Llegamos Al Final Entonces Pues Vamos A Hacer Las Pruebas La Prueba De Que Con Esto Ya Debemos De Estar Haber Instalado El Ejento Desde Pues Ya Estaría Instalado En Nuestra Máquina Virtual Ok Que Voy A Hacer Ahorita Pues Simplemente Voy A Cambiar El Orden De Arranque Para Que No Arranque Desde La Óptica O En Este Caso Desde ISO Sino Que Arranque Desde Disco Duro Y Vamos A Iniciar Nuestra Máquina Virtual Como Podemos Ver Ya Se Inicio El Group Podemos Esperar A Los 30 Segundos O Darle Enter Simplemente Y Y Como Podemos Ver Ya Se Está Cargando Nuestro Linux Listo Como Pueden Ver Ya Está Iniciando Nuestro Gentoo Y Pues Voila Ya Tenemos Gentoo Instalado En Nuestra Computadora Bueno O Mac Virtual Dependiendo De Que Es Lo Que Hayan Hecho Bueno Si Quieren Más Vídeos Como Este No Olviden Darle Like Y Suscribirte No No Es Cierto Este Vídeo Como Les Digo Fue Hecho Para Algunos Compañeros Y Para Futuras Referencias Para Toda La Gente Ya Que Como Les Digo Es Algo Difícil Luego De Instalar O Tedioso Si No Saben Si No Han Manejado Linux O Otra Referencia Y Aunque Hayan Manejado Linux También Se Les Puede Complicar Bastante Entonces Pues Espero Que Este Tipo De Video Pues Les Ayude La ISO Que Usé Fue Una Que Ya Tiene Que Les Voy A Dejar Debajo En La Descripción Mi ISO Que Utilicé Pero La Pueden Descargar Obviamente Las ISO O Más Reciente Desde La Página Oficial De Gentoo Y Pues Nos Vemos En Un Video Próximo En Caso De Que Haga Otro Para Este Tipo De Ayudas Te De T T T Gracias.